El Palacio Potala en la región autónoma del Díbet fue construido en el siglo VII y constituye un símbolo no solo local, sino también internacional. En 2010 se comenzó un programa para la examinación de los libros antiguos y la preservación de esos ejemplares, así como la muy necesitada renovación del palacio. Conozcamos cómo marchan estos trabajos. El Palacio Potala en Laza ha sido por años destino de peregrinos y turistas. En los últimos años, el antiguo recinto enclavado en la capital del Díbet también se ha convertido en escenario del trabajo de un grupo de arqueólogos. Se revisan las páginas de los libros una a una. Después se envuelven y colocan en estantes. Estos ejemplares fueron desenterrados anteriormente. Ahora les quitamos el polvo y los recubrimos para protegerlos mejor. Tras un año de trabajos, el proyecto ha conseguido recubrir y reubicar en estantes más de 20.000 libros tibetanos. Este gabinete estilo tibetano permite que el aire seco corra en su interior, lo cual es muy favorable para la preservación de los ejemplares. China cuenta con un total aproximado de un millón de libros de esta clase, la mayoría de ellos distribuidos en templos, aunque algunos se encuentran en poder de sujetos individuales, situación que dificulta su exacta contabilidad. Los trabajos de examinación y preservación datan de la década del 70, cuando se escribieron a mano tres copias de cada catálogo. Sin embargo, el proyecto hoy en día es digital, con el apoyo del gobierno que instauró en 2010 su propia oficina para la preservación de estos tesoros de la cultura nacional. Los catálogos se pondrán al alcance del público después que finalicen los trabajos generales de examinación. En formato digital, estos tesoros son mucho más accesibles. El Palacio Potala, con una historia de 1.300 años, atesora una rica colección de libros antiguos. Los ejemplares no solo exhiben un exquisito diseño, además cubren una amplia variedad de contenidos, incluidos el budismo tibetano, medicina y literatura tibetanas y calendarios. Algunos de los textos están escritos con tinta de oro o plata. Por su valor, muchas de las obras se muestran en museos. Aunque el lenguaje tibetano de los libros ha ganado popularidad internacional, algunos se han traducido y publicado en inglés y otras lenguas. CSTB Internacional